Hoy es viernes primero de marzo, día de la discriminación cero. Les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Llegó el gran día. Estábamos todo este equipo quirúrgico en el Hospital Internacional de Colombia dispuestos para ti, para tu calidad de vida, para esa salud que tanto buscas. Todo un éxito fue la cirugía a la que fue sometida la exmilitar cesarense Diva Quintero, a quien le retiraron los biopolímeros que le ocasionaban fuertes dolores. Muchas gracias, estoy muy feliz, muy contenta y bueno, vamos por más. Diva se iba a enlistar en las filas del ejército ucraniano para combatir contra Rusia y así recaudar dinero para la intervención quirúrgica. Pero gracias a la solidaridad de algunas personas que aportaron a la causa, le practicaron el procedimiento en la ciudad de Bucaramanga. Este domingo 3 de marzo se llevará a cabo el partido por el torneo de la Liga Bet Play de Mayor que enfrenta Alianza FC contra Independiente Santa Fe aquí, en el estadio Armando Maestre Paballó. Toda la actitud para ir a buscarlo. Tenemos que ser fuertes de local. Ya llevamos un poco más de un mes acá, estamos adaptados, la cancha ha mejorado muchísimo. Y en ese orden de ideas vamos a salir a buscar el partido de principio a fin. Primero tenemos un partido por Liga que afrontar para estar cerca metido entre los ochos. Y luego se viene una final para nosotros como ese partido sudamericano. Un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, identificado como Julio César Sierra Gómez, fue asesinado a bala dentro de una vivienda ubicada en la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar. La víctima, quien contaba con un esquema de seguridad por parte de la UNP, fue atacado por un delincuente que, sin mediar palabras, le propinó dos impactos con arma de fuego. Estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa del Corregimiento de Huacuchito, al norte de Valledupar, protestaron por la falta de clases debido a que la infraestructura se encuentra en pésimas condiciones. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! A bala fue asesinado un hombre identificado como Mario Álvarez Rodríguez, de 33 años, en hecho registrado en el barrio El Juguete, del municipio de Codaz y Cesar. La víctima fue abordada por sicarios quienes, sin mediar palabra alguna, le dispararon en repetidas oportunidades. Junto a este sujeto, fue dejado un cartel que decía, por gata, agc presente. A debate de control político será sometida la gerente del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Catrisa Morelli. Sobre qué tanta estabilidad laboral existe en las personas que se encuentran, valga la redundancia, laborando en el sistema, y preguntarle al gobierno municipal a confasesar cómo van esos procesos de selección de personas que se encontraban en la informalidad, como son los mototapsistas, a los cuales se les prometió que se iban a articular con el nuevo sistema de estatus. Dos personas fueron asesinadas a Machete, en la región Costa Rica, zona rural de Pueblo Bello, Cesar. Se trata de Angie Carolina Rodríguez y su compañero sentimental José León Flores, que nos fueron encontrados sin vida en medio de un peredio donde residían en dicha localidad. La Gobernación del Departamento de Cesar inició capacitaciones a inspectores y agentes de tránsito sobre atención primaria y conocimiento de siniestros viales. Un hombre identificado como Lunar Eduardo Pinto, de 34 años, le propinó cinco apuñaladas a su expareja sentimental, Mayra Margiori Hurtado Cajillo, en una vivienda del barrio Tierra Linda, del municipio de Aguachica, Cesar. El supuesto agresor fue atacado por la comunidad quienes pretendían lincharlo, pero este se huyó por el tejado de las casas vecinas, donde la policía lo capturó y le hallaron el cuchillo con el cual atacó a su expareja sentimental. John Jairo Palmera, de 38 años, alias El Mocho, fue capturado por estar presuntamente involucrado en el robo de 260 millones de pesos en una vivienda ubicada en el barrio Novalito de Valledupar. La aprehensión de este sujeto ocurrió en las torres de Nando Marín, al sur de la ciudad. Ante el juzgado segundo penal del circuito, se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación contra el músico Leonardo Escobar Anaya, investigado por abusar a una joven luego de llevarla a un establecimiento abierto al público y después a un hotel de Valledupar, donde presuntamente la abusó sexualmente y posteriormente la fotografía desnuda. ¿Sabe usted en qué consiste la agricultura biogénica? Aquí en CNC Noticias Valledupar le contamos de qué se trata. Esto se hace a través de una plantita milagrosa que ha convivido en el planeta por más de 49 millones de años. Cuando en el océano, en el periodo del océano, hubo un calentamiento global tal como ahora y fue la sola la que enfrió el planeta. Es decir, tiene mucha historia, lamentablemente no es conocida. Estamos divulgando este conocimiento, haciendo bancos de semillas, de proteínas de una planta que se denomina Azola. Esa es la base de la agricultura biogénica.